Ellos tienen la llave y manejan la situación, lo han recibido por fe, pero nunca ha llegado a una conversión total, radical, como el día del Nuevo Testamento. Y fíjense, esta es la causa de que a veces vemos que también hay monstruos por aquí y de repente vemos ausencias. Porque no están completamente convertidos. En el Evangelio de Jesús, veamos cómo predicaba Jesús. En Mateo 4.17, dice la palabra de Dios, desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje, renuncen a su mal camino, porque el reino de los cielos, ahora, está ahora cero. Cristo predicaba y le señalaba. ¿Y cómo es el método de que Él utilizaba? Pues Él utilizaba el método de las parábolas. Las parábolas eran ilustraciones por medio de las cuales Jesús transmitía verdades eternas. Eras así sencillas para que la gente las entendiera, pero a la vez, o al mismo tiempo, éstas eran incomprensibles para los infernos. Vamos a considerar, ahorita, varias parábolas, que yo creo que todos ustedes las conocen como yo, pero tal vez como yo, nunca habían reparado que aunque las parábolas son historias diferentes, todas tienen un tema en común. En Mateo 3.19, está la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Parábola de la herma madre en el versículo 24. Aquí tienen una figura del reino, de los cielos. Un hombre sembró buena semilla. Parábola del grano de mostaza. Versículo 31. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó se sembró en el campo. Parábola del tesoro. En el versículo 45. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que buscaba perlas finas. En el versículo 47. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una red que es echada al mar y que coge peces de todas las bases. En el versículo 52. En el versículo 52. Entonces Jesús dijo. Cuando un maestro en la religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de la mano cosas nuevas y viejas. En Mateo 18. En Mateo 18.23. En Mateo 18.23 dice. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Los trabajadores de los trabajadores de la viña. Mateo 22.2. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. El banquete de bodas. Mateo 25.1. Bueno, escuchen pues lo que pasará en el reino de los cielos. Esta es la parábola de las diez goles. ¿Sobre qué hablaba Jesús en la novedad de las parábolas? ¿Todos juntos? ¿Sobre el reino de los cielos? Esa era la enseñanza de Jesús. Así iniciaba la enseñanza y después se estallaba. Pues vamos a ver otro evangelista. En el relato de Lucas. Lucas 4.43. Pero Jesús les dijo. Yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios. Porque para eso he venido. ¿Para qué vino Jesús? Jesús. En Lucas 8.1. Dice la parábola. Jesús iba a recorrer los ciudades y las aldeas. Predigando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce. En Lucas 9.1.12. Jesús reunió a los doce. Les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus. Y por él, para curar las enfermedades. Después, les envió a cruciar el reino de Dios. Y devolver la salud a las personas. Jesús. Jesús no envió a los apóstoles a predicar la sanidad. Los envió a predicar el reino de Dios. Y a sacar las infermerales señales del reino. Acompañando la palabra del reino. Los apóstoles predicaban como les mandó a hacer Jesús. Él ya había aprendido tres años de hablar con él. Que él, que para un día leo. Escuchándolo de una aldea a otra, predicar lo mismo. Así que, él no predica esto. Porque en el pasaje bíblico dice. Les envió a anunciar el reino de Dios. Y lo mismo hizo con los setenta y dos discípulos. Los envió de doce en dos por la misma orden. En Lucas 10.19. Sanen a los enfermos. Y díganles a su gente. El reino de Dios ha venido a ustedes. Y así es. Todos los evangelios. Todos comentan sobre el reino de Dios. Era lo que le escuchaban a Jesús. Pero hay un versículo en donde Jesús hace una suena. Dice en Lucas 16.16. La época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Desde entonces se está proclamando el reino de Dios. Y a todos les ha llegado la hora de conquistarlo. Que es un himno dice. Que desde él, en adelante, el tema es el anuncio del reino de Dios. Cristo predicaba así. Anunciaba, enseñaba sobre el reino de Dios y todo lo concerniente de él. Se presentaba a sí mismo delante del pecador. Y les existía una definición. ¿Te acuerdas que preguntaba el fin? Dice en qué son. Los cuestionaban. Pero también les ponían en que una ley y un diva. Reconocerle a él como señor. Como rey. Como rechazado. Cuando aceptaba. Cuando rechazaba. El que realmente lo reconocía. Él entraba a formar parte de ese reino que él anunciaba. Y todo eso ocurría solamente por fe. Porque lo escuchaba. Después de Jesús, los que hicieron predicarlo, pues son los apóstoles. Porque ellos aprendieron la manera, la forma, el estilo, la de Jesús. Ellos recibieron el aborto. Y los que dio Jesús. Pero también les dio poder. Él les dio autoridad. La autoridad era para proclamar el reino de Dios. Para sanar enfermos y someter malos espíritus. Y si después de esa autoridad que reciben. La enseñanza la recibieron. Y luego reciben la autoridad. Luego viene un rinvete así, pero anchísimo. Que reciben el pecos peces. Ese poder que viene de lo alto. El poder del Espíritu Santo. Y aquí es donde vemos a ese peco. A ese peco que se escondió. Que tuvo miedo. Que él lo leó tres veces. Pues en fin. Fue el que proclama a Jesús por primera vez. En Hechos 2. Yo les recomiendo de veras que lean todo este capítulo de la Biblia. Hechos 2. Desde 1 hasta que termine. Ahorita vamos a ver solamente dos versículos. En Hechos 2. En Hechos 2.14. Entonces Pedro con los once a un lado se puso de pie. alzó la voz y les dijo a ellos. Amigos judíos y todos los que se encuentren en Jerusalén. Escúchenlo. Escúchenlo. Pues hay algo que deben de saber. Lo indicamos hasta el versículo 36. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. La prédica de los apóstoles fue sobre el reino de Dios. Felipe predicó y presentaba al reino y al rey. Lo mismo hacía Pablo. Pablo aquel apóstol que era el hijo cuando se llamaba Saulo. Percibía, percibía a Cristiano, los apresaba y los apresaba para que los mataran. Pues este Pablo, aquel hijo de su caballo de Guadalmasco y el Señor de tumba y de lo deca siego por unos días, fue un gran, después, un gran predicador. Él llegaba a las aldeas y quedaba meses predicando a lo mismo. Ahí en la Biblia encontramos un versículo donde dice que activó una casa por dos años y todos los días recibía gente. Y ahí él predicaba sobre el reino de Dios que enseñaba acerca del Señor Jesucristo en Kirius. Todos sabemos que Jesús eligió a los apóstoles de Gentes de Kirius. Por tres años los enseñó, pero después en el último texto vemos cómo obra el Espíritu Santo sobre ellos. Y esto es el Evangelio que nosotros debemos interpretar, el Evangelio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a lo dedicar a Cristo con este tipo de mensajes, como lo hizo un día que te lo des y que Pedro lo proclama a Jesús como Cristo y Señor. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Pues, en esa ocasión el Espíritu Santo obró, obró sobre tres mil dientes que escucharon a Pedro. El Espíritu Santo tiene interés en el reino de Dios, se extiende aquí en la tierra. Porque de aquí en la tierra vamos a predicar el Evangelio de dos de Dios proclamando a Jesús Cristo como un Señor, como Rey. Anunciando que su autoridad y gobierno deben establecerse en nuestras vidas. así es como debemos proclamar el Evangelio del Espíritu Santo los apóstoles predicaban pero no sobre sí mismos predicaban sobre Jesucristo como Señor en la segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5 dice Pablo porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros servidores como vuestros cielos por amor a Jesús los apóstoles predicaban a Jesús como el Señor porque es el Señor que salva porque es el Señor que sana porque es el Señor que le dice y sobre esa estreñanza la iglesia percutiva se extendió tal vez creamos que exigiendo tan poco a los que se convierten tenemos pocos resultados mucho menos se van a convertir si se les exige que reconozcan a Jesucristo como al Señor y hay dos razones una por parte del hombre y otra por parte de Dios cuando uno cuando a uno se le presenta algo a lo que no tiene que responder con todo o con lo que no interese hay religiones que están llenas de exigencias muy legalistas y están llenas de adiós porque se les presenta algo contundente concreto claro que que si queremos que la gente se define prediquemosle algo concreto pongámonos frente a Cristo que nuestro mensaje sea sobre la persona de Cristo porque la persona de Cristo define pon al hombre frente a una disyuntiva tienes que elegir o le reconoces como Señor o sigues viviendo como quieres con clara pero también está la parte de Dios Dios tiene interés que Cristo sea reconocido como Señor por eso unió al Espíritu Santo que comienza a orar a operar para traer fe regeneración y salvación esta manera de presentar el Evangelio hará surgir una generación de creyentes que desde la misma conversión van a vivir el reino de Dios y van a ser verdaderamente el cuerpo de Cristo pero ¿y cómo va la Iglesia a predicarles a los ingérenos? ¿cómo le vamos a presentar a ellos a Jesucristo como Señor? si todavía dentro de la Iglesia hay tanta gente que no lo ha reconocido así creo que Dios antes de que podamos lanzar esta proclamación del mensaje de Jesucristo como Señor llevará a su Iglesia a reconocerle a Él como el Señor de la vida en cada uno de sus miembros debemos evangelizar a los católicos con el Evangelio del Rey de los Cielos hay algunos que parecen creer que si a Cristo no lo aceptamos como salvador no nos salva pues hermanos Cristo es el salvador el único insuficiente salvador pero es el salvador quiero que repitan conmigo esto pero es el salvador me salva pero es el salvador me salva no cuando meramente le reconozco no cuando meramente le reconozco como mi salvador como mi salvador sino cuando le reconozco como el Señor de mi vida así es como salva Cristo y el nuevo discípulo debe convertirse reconociendo a Jesucristo como su Señor como el Señor de su vida y este es el enfoque en el que la predicación y la proclamación del Evangelio lo debemos de hacer pero ¿cómo predicarlo? ¿cómo decirlo? ¿cómo les presento a Cristo como Señor? ¿cuál es el enfoque de pensar para poder llegar a alguien que no cree y que se porta a una? si a veces por la mirada tú sientes que con esa persona te domina por relleos ¿verdad? por prebentes ¿por qué ellos no pertenecen al Señor? la Biblia señala que en el mundo es una manera de saber de llegar a estas personas la Biblia señala que en el mundo hay dos reinos el reino de las tinieblas y el reino de la luz el reino es una comunidad compuesta por dos clases de individuos el rey es el que gobierna y los súbditos que están sujetos al rey el reino de las tinieblas tiene también rey y se le llama príncipe de las tinieblas que es mentiroso y engaña el padre marado es bien perverso pervertido pervertido el reino de la luz también tiene su rey y es Jesucristo el reino sobre la comunidad llamada iglesia en el reino de las tinieblas es donde todos hemos nacido desde Adán y Eva bueno Adán y Eva fueron nacieron en el reino de la luz y hasta les hicieron allí su su paraíso catenal ¿verdad? ellos fueron creados en principio para el reino de la luz y Dios era la autoridad sobre ellos pero un día cambiaron de reino cambiaron de reino y fue cuando le dijeron la voz de Satanás el reino de las tinieblas se caracteriza se caracteriza por varias cosas pero la más importante es que su ley es vive como quieras ¿cómo puede saber una persona a qué reino pertenece? pues hay que preguntarnos ¿cuál le existe aquí en mi vida? ¿hago lo que me da la gana? ¿hago lo que yo quiero? o hago lo que él quiere el pecado más grande justamente es este del querer hacer la realidad al gana matar, robar, recuperar eso no hicieron a la gana ellos hicieron lo que les dio la gana hacerle caso a Satanás comer aquel fruto que se les había prohibido y hermanos cuando a un incrédulo les lo ponemos ante esta o lo hacemos comprender esto esta tremenda verdad a cuál reino en cuál reino estás en su olito o se va a ubicar en el corazón el pecado esencial del corazón del hombre es hacer lo que le parece bien más antes de hablar de los de ángeles de acá en su olito va a caer en cuenta el reino de la luz es el reino de Dios el reino del Cristo y Cristo tiene un reino aquí en la tierra y otra parte lo tiene en el cielo y quienes conforman el reino que está aquí en la tierra pues todos los que están haciendo lo que Él quiere porque me reconoce como Señor de sus fines bueno pues si ya me vi que como pecador en el reino de las tinieblas pero yo no quiero estar allí yo quiero ser del reino de la luz ¿qué puedo hacer? ¿cómo le debo hacer? ¿cómo puede ser un hombre liberado del reino de las tinieblas y trasladarlo al reino de la luz? ya que en el mundo de las tinieblas es una potestad un reino juntado sobre la fuerza en el que Satanás tiene encadenada a la gente las cadenas o si a los vicios a las bajas pasiones a las malas acciones a esas cadenas que tienen ahí encadenadas pero ¿cómo hacer? yo soy mexicana tengo la ciudadanía mexicana y en todas partes en cualquier parte del mundo soy mexicana ¿cuándo voy a dejar de ser mexicana? yo soy mexicana hasta que me muero hasta que me muero así que justamente a través de la muerte es el único camino para ser liberado el reino del reino de las tinieblas no hay otra manera para recibir esa liberación porque este reino está dentro de uno mismo y las tinieblas invaden por dentro ser orgulloso orgullista ábaro envidioso envidiado a los demás rencoroso ¿cómo podemos liberarnos de todo eso? pues por medio de la muerte ¿cómo puede entrar al reino de la luz? recordemos lo que Jesús le dijo a Nicodemus de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios así que para salir del reino de las tinieblas debe uno morir y para entrar al reino de Dios tiene uno que nacer hay única manera de morir a las tinieblas que es por medio de la muerte de Cristo Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no se mandan más al pecado mañana no estar atados a los vicios a las bajas pasiones a las malas acciones y el bautizo o el bautismo es el acto completo que Dios ha establecido a través del cual el hombre que vive en el reino de las tinieblas muere y resucita nace de nuevo y entra al reino de la luz por medio del bautismo pero reconociendo a Dios a Cristo como rey destinó de su vida de nada siempre que salga a ser un papá para parar a la vida a la verdad que todos echamos un rabado a los mismos los pisados llenos de agua de nada sirve que todos salgamos eso no tiene valor en el bautismo la realidad lo que va a lo que realmente vale es la redención en la redención que Cristo afectó en la luz lo que hace posible mi redención y mi salvación es Cristo Él no solamente murió Él murió y fue secundado y al tercer día el unfante resucitó desde los muertos esta es esta es la redención que Cristo borró muerte secundura resurrección esto es lo que verdaderamente nos sabe quiero que repitan después de mí la redención que Cristo afectó en la cruz la redención que Cristo afectó en la cruz su muerte hizo posible mi muerte hizo posible mi muerte su resurrección hizo posible mi resurrección mi resurrección Amén